Bueno, muy buenos días a toda la comunidad contable, a todos los colegas, a todos los amigos. Hoy nos encontramos aquí en el cierre del Diplomado de los Efectos Tributarios de la CNIF, el cual tuvo una intensidad de tres meses, el cual tuvimos el privilegio de acompañar a 50 colegas que estuvieron en este diplomado totalmente práctico. Este diplomado que el objetivo era desaprender para aprender. Aquí lo que hicimos fue desaprender y aprendimos nuevas técnicas, aprendimos nuevas cosas, porque aquí no se habló casi de teoría, se llevó la teoría directamente a la práctica y a la resolución de los conflictos y problemas y dificultades que se encuentran las diferentes empresas, especialmente las MIPIMES y microempresas del país. Gracias a Dios tuvimos colegas desde todas las ciudades, de todas las regiones y subregiones del país. Entonces, de antemano, mil gracias a cada uno. Y para eso les tenemos a ustedes una pequeña sorpresa. Y para esa pequeña sorpresa, ¿cierto? Les vamos a mostrar lo siguiente. ¿Por qué? Porque yo sé que va a ser de bendición para cada uno de ustedes, una pequeña sorpresa. Espero que les guste. Espero que sea para ustedes súper especial. Y para que se rean un poquito, no sé. No sé si ya estoy compartiendo imágenes. Qué pena. Sí. No, es una Moveloguescano. No, 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 no. No, no, no. No está corriendo ¿Y qué es? Porque no estamos viendo nada No estás compartiendo O estás compartiendo Pero la pantalla está En negro Esa es la sorpresa Sí, que no hay nada No está corriendo Estamos en suspenso Bueno, ¿y tenemos información Del colega Albert o no? ¿Qué le pudo haber pasado? Doctor Albert No lo veo ¿Qué es eso? No está transmitiendo ahí el video No, ¿qué es eso? El futuro de la profesión Solo lo está viendo usted, Albert Ay, qué pena ¿Qué es eso? ¿El futuro de la profesión, negro, o qué? Ay, pero yo pensé Yo pensé que sí estaba Yo ya viéndolo aquí ¿Ya había terminado? ¿Ah? No Pero yo estaba Yo estaba pensando que eso estaba transmitiendo Ya, pero estaba alborzando Oiga, le va a tocar borrar ese video de YouTube Ahí del público No, ¿por qué? El futuro de la profesión, negro Un largo negro Afrodescendiente Pero No lo estás compartiendo Ahí está la pantalla Pero no lo estás compartiendo No Entonces voy a dejar de compartir Para volver a compartir entonces ¿Qué te parece? A ver Dejar de compartir Listo Qué pena Entonces, qué pena Porque yo dije Eh, pero Si está compartiendo el video Listo No sé cómo bajar la imagen Señora La imagen no la puedo bajar Me va a tocar entonces Yo tampoco Desde el correo No me la dejan Si pueden el correo mejor Porque es que aquí le digo más De agregar imagen Le digo copiar, pegar No me dejan No te deja Es copiar Es seleccionar Si ya le descargó la imagen Es seleccionarla y cerrar Sí, pero no me la deja descargar En WhatsApp le dije que copiar imagen No me la dejó Bueno, no me No me dejó No me dejó No me dejó Es de No, no te deja Yo lo tengo grabado aquí No me la dejó Poner Entonces Voy a hacerlo desde Desde la web ¿Listo? Listo Mi forma Si sale el video Por favor Bueno, si sale Sí, señor Chao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 principal o clave era pues toda esta información que hay y pues mucha más información que de pronto se nos pasó a entregar la pudimos retroalimentar de la mejor manera y que y que en cada uno de los diferentes participantes pues vimos que pues si estamos cumpliendo con nuestro objetivo que estaba tomando muy bien cada uno de los diferentes talleres y sobre todo tratamos de llegar de una manera bastante práctica pues para aterrizar un poco más el conocimiento, los diferentes conceptos la verdad me voy muy muy contento los felicito a todos fue un excelente grupo esperamos tenerlos en nuevos eventos y felicitaciones, felicitaciones a todos muy el día de hoy me voy muy contento con todo el grupo muchas gracias y espero que que haya sido el enriquecimiento haya sido dado o haya sido recíproco cierto este tema del conocimiento haya sido enriquecimiento una experiencia enriquecedora aparte de una manera muy recíproca y nada felicitaciones a todos y muchas gracias gracias por estar acá y darnos la oportunidad de compartir con ustedes muchísimas gracias doctor Álvaro gracias bueno gracias también a los colegas que están compartiendo en sus redes sociales ya los veo allí que han publicado sus historias con le doy la clasura del diploma mil mil gracias a cada uno de ustedes ustedes son nuestros multiplicadores gracias Jorge López cada uno de ustedes y también ahora démosle paso al doctor Edwin Ordóñez doctor Edwin Ordóñez esta sala es suya te quieren saludar te quieren ver es bienvenido gracias bueno buenos días a todos más que darles agradecimiento a ustedes por estar acá con nosotros cierto es lo importante de todo esto y de lo que hacemos con Global con Fernando con William con Álvaro con Albo con Proci es tratar de compartir ese conocimiento bajo las experiencias que nosotros hemos tenido en el tema profesional si eso es lo más enriquecedor que uno puede tener como profesional poder compartir todo este tipo de situaciones en impuestos en normas internacionales digamos con las secretarias de Hacienda y bajo estos parámetros es lo que uno puede expresar hacia ustedes y es darles a entender que nuestra profesión es muy bonita ¿sí? y lo último quiero decirles muchas gracias por estar con Global Contable y esperemos que más adelante nos podamos ver presencialmente yo sé que todo el tema de la pandemia fue un poco complejo muchas personas que estuvieron alrededor de nosotros ya no están pero Dios nos tiene para un fin y esperemos que de aquí para adelante sea mejor dicho solamente verlos presencialmente de verdad ahora con lo que vamos a hacer con Fernando y hacer el tema en Bogotá en Bucaramanga en Medellín y queremos estar en otras ciudades pero lo importante es compartir el conocimiento brindar todo lo que uno aprende con las experiencias como tal y de verdad agradecerles por estar acá muchas gracias y cualquier cosa que necesiten por parte de nosotros estamos a su disposición excelente doctor Evin muchas muchas gracias a usted pero también tenemos otro conferencista otro colega otro que se robó como dice nos compartió mucha información de valor del cual aprendimos mucho que es el doctor William Martín del doctor William Martínez le escuchamos listo buenos días a todos otra vez muchas gracias por la participación y y pues yo sí quiero terminar con un mensaje y es que nosotros cuando iniciamos con esta idea de Juan Fernando que ha sido siempre líder en este tipo de emprendimientos esto nació básicamente como ustedes se han dado cuenta a Juan le gusta hablar muchísimo y a mí también un poco y nosotros la recibimos una bendición de Dios en que por más de 10 años nos ha puesto en una carrera profesional en donde hemos conocido de los contadores más espectaculares a nivel nacional como a nivel mundial como esta semana ustedes compartieron con el señor Hernán Casinelli como hasta el contador más humilde de cualquier municipio del país en regiones muy alejadas en donde inclusive me acuerdo alguna vez en Soledad Atlántico me tocó llegar en bicitaxi atravesando muchas trochas para llegar a la Secretaría de Hacienda de Soledad todo ese camino nos ha enseñado y nos ha dejado cosas tan bonitas de la profesión y nos ha dejado algo muy valioso por eso es que el grupo de estudios tributarios se llama Apóstoles es porque nuestra profesión en sí es un tema que hoy en Colombia no es muy bien reconocido porque nosotros los profesionales no la hemos valorado de tal manera la economía no valora nuestra profesión es porque nosotros no hemos valorado a ella misma desde el punto de vista de todo lo que nosotros podemos aportar a las empresas desafortunadamente y eso es un defecto de nuestra profesión exige mucha operatividad y esa operatividad nos desvía de los caminos importantes que son todos estos análisis que hicimos en este diplomado cómo abarcar unas políticas fiscales y contables en las empresas porque de ellas parte prácticamente el futuro cómo evalúa el futuro a las empresas en el día a día y mi relación con el Estado recordemos que las empresas tienen una función social en la economía y es quizá la función más importante generar empleo y a la vez al Estado generar unos impuestos para que redistribuya la riqueza en el país y haya una sociedad en crecimiento mire la importancia de nuestra profesión en eso entonces partiendo de eso de acá eso que nosotros dejamos de contar muchas historias pero por ejemplo nosotros somos muy allegados a la a la contadora del Mintic nosotros trabajamos más o menos cuatro años con ella con la gerente financiera del Mintic y todos estos escándalos cuando salen en televisión yo me pongo a pensar Dios mío la contadora que es una señora tan ética de honesto que estará allá el escándalo que estará sucediendo en esas oficinas como en otras empresas que salen con problemas que temas de contrabando que temas de evasión de impuestos que temas de políticos corruptos que no pueden faltar todo ese tema nosotros con Juan Fernando lo hemos vivido como es en carne propia y hemos vuelto casi unos psicólogos de la profesión y todo ese conocimiento que nosotros vemos allá dijimos plasmémoslo en un diplomado compartamos más que un tema académico porque como les mencionaba ahorita y mencionó Juan Fernando el tema académico muchas veces nos quedamos en eso y definitivamente sí es lo más importante lo que pasa es que el tema académico es el medio por el cual las ideas se transmiten en el tiempo y después de que nosotros salimos de la práctica y esto es algo muy curioso y lo quiero contar como experiencia profesional yo me acuerdo cuando me salí salí de la universidad a mí había muchas cosas que no me gustaban el tema de revisoría fiscal y auditoría externa e interna me parecía terrible y super ladrilluda en la universidad y curiosamente la vida profesional me puso primero trabajar de revisor fiscal en una firma siete años en Pricewaterhouse donde conocí más de 150 empresas en Colombia y después me pone auditor externo en una multinacional en donde conocí todo el tema a nivel de Latinoamérica cómo son los modelos contables y fiscales en países como México Bolivia Venezuela yo trabajé tres años en Venezuela en Ecuador trabajé dos años en Perú y todo eso le da uno una visión de qué es nuestra profesión y nuestra profesión desafortunadamente el tiempo solo nos da para lo para lo urgente pero lo importante que es lo que hemos hablado en este diplomado muchas veces se nos queda por fuera y eso es increíble como nuestra profesión es transversal a muchas aristas de la sociedad al tema empresarial al tema económico al tema de política fiscal al tema político uno no lo cree por dios y yo muchas veces escribo uno no lo cree pero uno de contador debe conocer elementos básicos de la política porque yo conocí países como México como Venezuela y yo dije uno de contador el solo nombre dice uno cuenta cuenta números cuenta utilidad pero en países como Venezuela ya íbamos era contar desgracias y yo dije y lo viví y yo quedé muy impactado de eso y ese mensaje yo lo difundo siempre que uno como contador no solamente es uno de los estados financieros una declaración de renta uno tiene que ser ese faro el empresario para que como sucedió en esta pandemia es esa otra experiencia que quería contar nosotros vivimos un año y medio llevamos en donde muchos empresarios y esto les pasó yo sé que a la mayoría los que están acá estresados que como liquidamos los empleados que me cancelaron estas ventas que me cancelaron estos eventos que tengo el problema de los créditos y los llamaban que para los subsidios de bancos ahorita muchas empresas están en reorganización y es ver cómo nosotros podemos ser faro de ellos porque el país acaba de atravesar año y medio de la crisis más garrafal en 100 años de historia y obviamente pues como pasa en todos los países del mundo estamos divididos entre los que creen una cosa y creen otra eso siempre ha sido así pero nosotros como contadores estamos llamados a ser llevadores de una fe en que los proyectos empresariales que habían y que van a existir realmente son viables y para eso todo este conocimiento es necesario porque allá es donde lo aplicamos vuelvo y digo y me alineo con lo que decía Juan Fernando el tema académico siempre hace el importante y yo estoy totalmente de acuerdo es más nosotros acá somos si ustedes se sientan en una reunión en global contarle con nosotros solo nos la vamos a pasar hablando de temas académicos que la historia del impuesto de renta por ejemplo en la planeación del IVA usted tiene que ir hasta las minutas de discusión de hace 80 años cuando aparece el IVA en el mundo por allá en Europa para buscar qué es lo que graba el IVA realmente en la economía su relación con la inflación con la política monetaria con todos esos temas que son muy apasionantes el IVA tiene la lógica esta semana unos ejemplos muy sencillos que el IVA en los productos agrícolas cómo aplica y eso tiene una lógica impresionante para poder decirle a usted a un empresario este producto en esta etapa si tiene IVA en este no tiene IVA entonces ahí es donde uno obviamente uno retoma el tema académico pero realmente los impuestos se aprenden desde la práctica y la práctica es donde se genera el desafío de hacerlo pensar al profesional y de ir a buscar soluciones tanto con colegas como buscando el tema académico y eso es un círculo virtuoso en donde en el día a día como dice Juan Fernando uno día a día lo que se da cuenta es que sabe menos pero si nosotros tenemos el conocimiento y todas las bases mínimas porque Juan Fernando nombró una palabra muy básica la lógica si nosotros tenemos esa lógica que tratamos de transmitir acá ustedes entenderán el tema que sea pueden venir 20 reformas tributarias en 10 años todas las entenderán desde que entiendan la lógica económica y la lógica de que tienen los que desarrollan esas normas partiendo de unos objetivos gubernamentales que hacen que esas normas sean así el problema hoy día de la educación que nos dan los contadores y lo que pasa en Colombia en muchas profesiones es que simplemente los profesionales que son académicos académicos transmiten el ladrillo transmiten el conocimiento como está ahí es perfecto eso está bien pero el conocimiento en el mundo no nació así el conocimiento en el mundo nace a partir de circunstancias hechos que el ser humano trató de plasmar en modelos teóricos y académicos para transmitirlo a las siguientes generaciones pero en la esencia el conocimiento se desarrolla a partir de la práctica de los hechos por eso aquí los que han tenido la experiencia y son más avesados en temas tributarios estarán de acuerdo conmigo en que los impuestos se aprenden allá en la calle enfrentando todos los días problemas resolviendo inquietudes hasta las más absurdas inquietudes que muchos profesionales dicen uy pero como pregunta un contador ese tema tan salido de contexto y uno dice analice y pues y trate de letrear lo que las poquitas palabras de esa persona demuestran que hay un desconocimiento en profundidad y Juan también lo nombró muchísimo y yo me acuerdo donde trabajaba en la firma hay muchos contadores que no dominan la lógica de la contabilidad y la lógica de la contabilidad lo que hablamos de la famosa partida doble porque los ingresos son naturaleza crédito eso tiene un trasfondo que eso viene por allá como Juan lo narró acá desde la época de los sumerios desde que se creó el lenguaje el ser humano siempre ha tenido que buscar en los mecanismos para llevarle las cuentas a los imperios que cuántos esclavos tienen que a cuántos mataron que qué riquezas se trajeron del otro país todo eso tiene una lógica y eso fue el enfoque que quisimos dar a todo este diplomado partiendo de eso porque les decimos de corazón nosotros podemos ir a debatirnos y Juan lo ha hecho y ustedes han sido acá conocedores de historias en donde en la junta central y todo eso ha tenido problemas de discusiones fuertes a nivel digamos académico en donde él ha criticado otros mecanismos y con suficientes argumentos nosotros obviamente acá tenemos todo el talante y toda la formación para ir a debatirnos en plaza pública con grandes profesionales grandes académicos de nuestra rama pero defendiendo nuestra profesión desde todas las aristas sociales que ya las mencionamos tema económico hacienda pública todo el tema es curioso ya con esto cierro es curioso que nuestra profesión nos hemos dado cuenta de un tema clave nuestra profesión tiene mucho de psicología y nosotros cuando buscamos resolver problemas de impuestos y nos retornamos a leer donde nació la norma descubrimos que por ejemplo la retención en la fuente es un mecanismo que se adopta de Europa pero parte de análisis psicológicos que se les hicieron a los empresarios en donde les dicen a ellos yo sé que usted tiene que pagar un impuesto a final del año pero si yo se lo cobro de a pedacitos año por año usted va a percibir mentalmente que usted no pagó mucho impuesto porque si yo dejo que le acumulo todo eso para marzo el siguiente año usted va a pensar que pagó un mundo de impuestos y si ven como el tema tributario en esa parte que dice uno pero que tiene que ver con la psicología sí claro que sí nosotros contadores tenemos que saber cuando nos enfrentamos al empresario saberle decir oiga es que yo usted tiene que pagar de acuerdo a la norma mil millones por un hecho grabable pero usted tiene que ir con la estrategia mental de decir pero si hacemos todo esto usted paga 10 y lo hacemos todo legal nosotros tenemos que ser muy integrales en el conocimiento muy profesionales en el día a día de adquirir esos 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 cambios que van a permanecer por siempre en el día a día o sea no pidamos una profesión que es como la de los médicos bueno no sé si la de los médicos sea así pero si nuestra profesión exige que cada mes hay cosas nuevas ¿por qué? porque es que estamos en economía y acá como ustedes lo nombraron la economía todos los días se mueve todos los días se cree muchas empresas se quiebran por ejemplo en China en Estados Unidos y eso mueve y agita al mundo y usted no puede esperar que entonces los gobiernos por no afectar a los contadores que porque pobrecitos se estresan que les toca estudiar otra reforma tributaria entonces el gobierno no vaya a hacer cambio no el mundo es dinámico el mundo es flexible por eso debemos querer nuestra profesión hacernos moler por ella pero antes de eso hay que entender esas lógicas y esas dinámicas sociales y no creer que nuestra profesión estalla en unas declaraciones se suben unos archivos en Excel muchas gracias a todos y ese era mi mensaje y los espero pues ojalá al otro año con un tema de de los todos los que Albert ha mencionado y se están organizando para futuros eventos muchas gracias a todos listo Albert gracias doctor William excelente reflexión y antes de pasar al doctor Juan Fernando pues queremos darle las gracias a cada uno de ustedes con la plena satisfacción de haber compartido y entregado conocimiento con la calidad y experiencia que tiene Global a ustedes señores de speaker por el tiempo dedicación y compromiso y profesionalismo dado en cada sesión pero les felicitamos todo el equipo de Global Contable y cada uno de los participantes entonces con con estas gracias les dejo con el doctor Juan Fernando Mejía para escuchar sus reflexiones doctor Juan Fernando Mejía bienvenido bueno muchas gracias no más que una reflexión no simplemente agradecerles a a todos ustedes por la por haber primero a Dios por haber podido darme la oportunidad de de compartir con ustedes nosotros lo que hemos hecho es compartir como decía Edwin la experiencia de cada uno de nosotros tanto en multinacionales como en Pymes compartirla aquí en el diploma de efectos tributarios con una misión que es derribar mitos hay muchos mitos que se dieron alrededor de las IFRS en Colombia sí aquí somos unos defensores de la NIP en cuanto a donde realmente se aplica y sabemos que muchas cosas realmente han sido mitos y en eso se basó muchísimo el diplomado en simplificar la contabilidad para el que en realidad tiene cosas simples y pues con toda la 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 técnica en donde hay que aplicarla pues hay que aplicarla con toda la técnica tuvimos excelentes conferencistas así es que agradecimiento a los speakers y a los organizadores a Albert a Rosy que hacen un trabajo excelente acá y pues no la cordial invitación a seguir trabajando por la profesión contable más que un conocimiento técnico aquí tenemos que trabajar por la profesión contable máxime en estos momentos que se pretenden hacer unos una cantidad de cambios que nos invita a estar pendientes específicamente el tema de la colegiatura obligatoria y otros temas que tenemos que estar allí pues como atentos para trabajar por esta profesión que seguramente tanto nos ha dado entonces pues no agradecerle principalmente a Dios y a cada uno de ustedes y pues un saludo cordial los esperamos allí en los otros espacios en que nos reunimos en el grupo de estudios tributarios y contables de que los jueves ahí de 7 a 9 de la noche ahí en globalcontable.com y en los espacios de constantes capacitaciones que estamos haciendo para llevar nuestra experiencia y la de los apóstoles tributarios a cada uno de ustedes también a los eventos presenciales que estamos haciendo como los que vamos a hacer ahorita en septiembre si los quiere perdón en noviembre del 16 al 20 sobre el cierre contable y fiscal y sobre la reforma tributaria así que un abrazo a todos Dios los bendiga muchas gracias doctor Juan Fernando muchas gracias pero en primera medida también le damos gracias a Dios y también queremos darle las gracias a ustedes si ustedes estimados colegas estimados participantes ustedes que son la primera corte de los 50 profesionales que capacitaron el diplomado de efectos tributarios de la NIC queremos darle las gracias gracias por confiar en el conocimiento con la calidad experiencia y respaldo que tenemos en globalcontable entonces en este momento como ustedes son invitados especiales cierto ustedes son el ser de esto de por qué hicimos esta capacitación de por qué se programó este diplomado ustedes quien desea hablar con gusto están abiertos los micrófonos pero sí le agradecemos por los que nos pueden ir levantando la mano o algo para irles dando el paso y poderlos escuchar que deben estar los speakers escuchando a cada uno de ustedes y para nosotros de antemano muchas 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 gracias entonces le doy el paso a la doctora María El Pilar bueno muchas gracias a todos primeramente gracias a Dios porque sin Dios nada es posible yo vine a este diplomado de muchos que he hecho pensando en afianzar conocimientos pero entendí una cosa y es que vine a desaprender y esa es la lección con la que me quedo pensé o nunca he pensado que uno lo sabe todo alguien me enseñó el presidente de Sigo me enseñó a mí que uno nunca debe dejar de estudiar y con eso me quedé toda la vida y en honor a mi mamá me encanta el estudio porque ella murió luchando perdón por la emoción consiguiéndome una algebra de Valdori diciendo nunca deje de estudiar entonces me da mucha felicidad esto es dedicado a mi mamá mis respetos a Juan Fernando y le voy a decir Juan Fernando a William a Rosy a Albert a todos ustedes y nunca dejemos de luchar por los sueños por la profesión porque esta profesión es hermosa a mí me lo ha dado todo Dios los bendiga amén muchas gracias a todos María Pilar seguimos con el colega Wilson Caballero bueno eh sería agradecido de antemano con todo el equipo de Rubal Contable eh este este diplomado pues para mí fue muy 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 delicante de las personas que me colaboran eh poder compartirles también lo que he aprendido eh y la facilidad que me permitió porque así como de pronto el día a día está uno ocupado y y virtualmente pues hacía rato no sacaba el tiempo para estudiar para repasar y todo entonces afianzar el conocimiento que ustedes nos han ofrecido nos han brindado por eso quiero agradecerles y verdad que para adelante con esta visión que tienen de que muchos contadores eh conozcan la la norma la ley de esta forma que es práctica eh ese es el modelo que deben seguir entonces muchas gracias y para adelante muchas gracias doctor Wilson Caballero le damos el paso a la doctora Manolia Rúa eh yo quiero expresar mis agradecimientos por esta oportunidad tan grande que nos brindaron para entregarnos conocimientos de calidad al doctor Juan Fernando le agradezco de la alma porque es repetitivo y esa esas veces que lo hace repitiendo es que quiere que entendamos nosotros el tema no lo deje de hacer me parece que discrepo de mucha gente pero me parece que eso es una guía y eso es una una técnica para para que nosotros aprendamos y y a lo mejor de tanto repetir se se aprende entonces no lo deje de hacer a a William a 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 mi amigo Albert a todos los 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 conferencistas lo hicieron de excelente calidad quedo muy contenta para yo he hecho muchos diplomados también en en y nunca como este aquí aprendí aprendí yo yo pienso que también desaprendí y aprendí mucho lo que son las normas internacionales y para y como se aplican les agradezco de corazón muy muy contenta feliz y gracias y gracias al doctor Juan Fernando que usted la cabeza de esto lo felicito de corazón y le agradezco a Dios por haberlo conocido Dios lo bendiga muchas gracias me gracias doctora Manolia por los testimonios le damos el paso al colega Juan León Juan León bueno muchas gracias a todos pues no yo yo quiero resaltar ese reencuentro con la academia realmente pues cada uno de nosotros pues va repasando cada vez que sale una norma sale alguna cosa y uno trata de entenderla interpretarla de aplicarla pero digamos que el ejercicio académico hace mucha falta yo quiero agradecerle a Global Contable esa conexión que nos está dando y que y que me ayudaba a dar un pasito más porque ya año entrante vamos a iniciar una especialización aquí para seguir los pasos al colega Edwin en en derecho tributario porque realmente esta esta conexión tiene que continuar no puede ser simplemente dejarlo aquí en el diplomado y y y los talleres que vienen de aquí en adelante sino que realmente sea un refuerzo a la profesión el consejo para los colegas es no nos no nos quedemos con con solo la información que recibimos sino sino vayamos revisemos nuestras empresas nuestras contabilidades y tratemos de arreglar al menos algo algo de lo que aprendimos acá para no continuar trabajando con los mismos errores del pasado muchas gracias a todos gracias por la compañía excelente Juan León gracias el colega Jorge Canoles buenas tardes a todos muchas gracias yo aquí voy a aplicar la técnica del arigato gracias 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 a a los profesores a los compañeros que también aportaron pues en el conocimiento en mi conocimiento en mi crecimiento porque cuando cuentan las experiencias cuentan su su anécdota pues de todo eso aprendemos yo creo que los profesores dejan una una vara muy alta para los próximos diplomados que vengan porque la verdad pues que fue un diplomado que para mí llenó todas las expectativas la superó entonces estoy feliz y agradecido por este diplomado por el doctor Juan Fernando su equipo de trabajo y por toda esa labor que vienen haciendo en Global Contable y bueno agradecerle a todos compañeros ponerlo me pongo a disposición si en algo puedo colaborarle pues en cualquier momento me pueden escribir o pueden llamar que ahí voy a estar muy pendiente y la invitación es para los que quieran voy a darles un poquito una una digamos una charla que también puede ser de puede ser no va a ser de ventas eso va a ser muy corto una hora para los que se quieran anotar y para que tengamos algunas técnicas muy presente al momento de de vender nuestro servicio porque nosotros como personas como profesionales como hermanos como amigos no tenemos que vender entonces tenemos que saber un poquito de eso porque de eso hace parte de que nosotros podamos seguir creciendo a nivel profesional y lo otro es que el conocimiento por sí solo no nos lleva a ningún sitio solamente un contador en potencia si nosotros este conocimiento lo ponemos en práctica lo llevamos a las empresas generamos ese valor agregado que tenemos que agregar yo creo que eso es lo que nos va a posesionar en el mercado entonces muchas gracias muchas gracias y bueno nos seguimos viendo un abrazo mis bendiciones y le damos la bienvenida a la doctora Ruto bueno muchas gracias yo quiero resaltar que también he aprendido demasiado pues acá me toco me toca me toca de ahora en adelante coger el conocimiento que han compartido con tanta generosidad y entender y entender que muchas cosas las ha venido de pronto haciendo de una manera equívoca y que había que hay que desaprender insistir en desaprender para aprender en días pasados yo le decía al doctor Juan Fernando que definitivamente es un maestro y es verdad pues es que cuando da cualquier cualquier conocimiento lo da con una generosidad que que se merece ese título él es un maestro definitivamente y quiero pues como reconocerlo acá y y darle las gracias a todos los expositores también en William uno ve que tiene un potencial impresionante impresionante pues es una persona que no 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 se le ve la edad que tiene se ve como demasiado joven para la edad que tiene y con seguridad va a alcanzar muchas cosas a futuro y si te estoy hablando de una teléfono pero siempre entonces no es sino gratitud y pienso que como el diplomado también colmo todas las expectativas y hay mucho por hacer y por empezar a construir yo quiero invitar acá a todo este grupo que pues somos 50 y considero que en la mano del global podemos hacer muchas pero muchas cosas para transformar a Colombia yo cada que escucho a William yo siempre veo que él habla pues como que el sector privado que hay mucha corrupción que hay un montón de cosas y como un montón de críticas y críticas pero yo veo que siempre se deja como de lado el estado aunque eventualmente se habla como si hubiera fallas pero hay demasiadas entonces qué bueno desde la parte de los contadores que somos como el centro toda empresa tiene que tener un contador entonces nosotros tenemos acceso a los empresarios y tenemos acceso a los empleados y que busquemos transformar a Colombia que hagamos una sinergia donde se minimice la corrupción del estado de la política de los empresarios del pueblo de los profesionales y solo teniendo una sinergia y un compromiso de todas las áreas podremos lograr ser un país líder por así decirlo y hacer que la vida sea más agradable para todos yo siento que a los contadores si nos toca pues uno ve que son demasiadas las normas y adicional son contradictorias mientras sale una norma la vía la interpreta de una manera el consejo la interpreta de otra manera y nos va tocando estar como en ese medio donde a veces uno toma una acción y resulta que sale otra cosa contrariando esas acciones y hace que por X o Y motivo las empresas se vean afectadas entonces van dejando como sin piso las acciones que de buena manera quieran hacer como los profesionales entonces yo sí creo que desde nosotros como pues desde este diplomado que somos 50 y si hacemos un muy buen trabajo con Global y buscar unir como con las demás como grupos contables podamos hacer una presión para que transformemos a Colombia y estoy de acuerdo con William no me gustaría que llegara a pasar pues como lo de Venezuela pero si buscar una situación donde sea más equitativa para todo un país sin que llegue uno como a los extremos pues que pasó como en Venezuela no sé si me hago como entender pero si siento que tenemos mucho para hacer como desde nuestra profesión y unir al país excelente doctora Ruth excelente reflexión mil gracias escuchamos nuestro colega Javier Javier que pena que pena tenía el micrófono estaba tan emocionado que tenía el micrófono apagado ¿puedo o me o me relego ¿puedo? sí señor bueno listo gracias pues yo toca repetir la grabación lo primero que todo siempre agradezco a mi señor por las oportunidades que me brinda en la vida y después agradecerle a todo el grupo de Global Contable a Juan Fernando a William a Edith a Luis Carlos a Álvaro y siempre repetir lo que dije varias veces que por favor nunca se les apague esa vocación por compartir el conocimiento yo soy un total agradecido de lo que aprendí porque pues lo mío no es mucho diplomado ni mucha experiencia que he tenido yo yo tengo más de 50 años trabajando en esta profesión y vivo feliz porque la disfruto a plenitud entonces pues todo lo que se ha dicho todas las situaciones que se manejan pues son entendibles solo que cada uno de nosotros debemos de poner un granito de arena para ayudar a que esta profesión siempre sea mejor todos los días protegerla de todas las situaciones que nos presenten y solo un Dios les pague a todos ustedes por remitir y compartir bendiciones los quiero a todos mucho y espero algún día poder disfrutarlos presencialmente bendiciones un Dios les pague y muchísimas gracias muchas gracias Javier Javier siempre nos compartía ese café tempranito todos los sábados muy rico muy delicioso muchas gracias Javier seguimos con nuestra colega Alba Burgos Alba Burgos gracias creo que se nos está quedando por fuera Luis Carlos también nos hemos dado mucho agradecimiento entonces me acabo de acordar para que sepa que también lo tenemos en nuestros corazones bueno primero para para Álvaro para Edwin para William para Juan Fernando para Luis Carlos agradecerles desde mi corazón porque hacen brillar con el señorío por la inteligencia por la capacidad de trabajo y de de realización que solo lo hacen ustedes señores saben desempeñar con lujo de competencia todo lo que nos brindaron con estas palabras mi expresión de admiración para por decirlo de alguna manera nuestros directores pero para todos los colegas porque es que me siento en la familia que siempre ha puesto la nota al sal ver que nos dicen no es que aquí no estamos estamos estudiando estamos aprendiendo estamos sumando entonces nos podemos mezclar y y sentirnos todos en en esa en esa familia grande entonces como puedo ratificar para mí que siempre me ha gustado lo mejor la invitación para que todos los colegas que aquí estamos en un gran club donde cabemos todos en medio del respeto de dejarnos ser profesionales contados muchas gracias gracias doctor Alba por esta pequeña reflexión mil gracias escuchamos a nuestra colega buscan buscan bienvenida muchas gracias quería simplemente agradecer a todo el grupo de global contable y agradecer de corazón porque realmente compartieron con nosotros conocimiento y como dicen ustedes hay que desaprender para aprender trataré de que a futuro sea una gran experiencia que nos dé a todos como hoy ese compartir y espero que a futuro también para las próximas generaciones y para nosotros que este diplomado se repita porque realmente uno aprende de lo que no sabe muchas gracias gracias doctor escuchamos a nuestro colega Ronald Fonseca bienvenido buenos días a todos los compañeros doctor Ronald Fonseca sí gracias regalo doctor primero agradecer a todo el equipo de global contable en cabeza del doctor Juan Fernando por compartir su sabiduría y años de experiencia con nosotros y yo creo que el punto a resaltar en este diplomado es es el rompimiento del paradigma que teníamos nosotros hasta este momento yo creo que cada uno de nosotros veníamos con una concepción diferente de lo que son las normas internacionales y pues toda nuestra profesión porque hemos estudiado estudiado y nos habían metido tanto terrorismo contable y nos tenían como encerrados en una burbuja y para mí yo siento que me salí me salí de ese contexto en el que venía entonces usted sabe que para para trascender hay que enseñar y créanme que acá uno de los speakers mis afectos y muchas gracias por todo listo no muchas gracias a usted bueno y yo antes de seguir pues quiero escuchar todos queremos escuchar a la que manejó este diplomado bajo la orientación y le quiero dar las gracias aquí públicamente a la doctora Rosy muchísimas gracias por el esfuerzo todo lo que hiciste para que todo esto fuera un éxito entonces le dejo la sala para escucharla a usted gracias doctor Alder nada agradecerles a todos ustedes por todo el apoyo por toda la colaboración en cada jornada en cada sesión fue un aprendizaje muy bonito gracias por toda la paciencia poco a poco vamos aprendiendo de la tecnología que inicialmente sufríamos con ella pero bueno ahí vamos y es la idea cada vez incluir un poco más toda la tecnología incluir volvernos un poco más activos justamente lo que nos decía el doctor Casinelli al cambio aceptar ese cambio que tenemos ahora en nuestra profesión y que bueno que yo creo que antes de que agradecerles a ustedes felicitarlos por darnos como colegas la oportunidad de recibir tanta información con tanta calidad practicidad que nos compartieron todos nuestros speakers entonces felicitarlos porque realmente es lo que necesitamos si nosotros tenemos el conocimiento caminamos un poco más livianos y creo que el desarrollo de nuestra profesión es mucho más más fácil entonces la invitación es esa a seguir estudiando a seguir capacitándose con nosotros a todos a cada uno de los de los speakers al doctor William al doctor Edwin al doctor Álvaro al doctor Luis Carlos y pues obviamente a nuestro CEO el doctor Juan Fernando gracias por toda la paciencia me disculpan los regaños de cada uno a cada uno que les di regaños invitarlos invitarlos que sigan con nosotros participando en todos nuestros eventos que estén pendientes de cada evento para nosotros será un orgullo tener la posibilidad de conocerlos en cada una de nuestras ciudades donde vamos a estar próximamente el 16 18 y 20 de noviembre poderlos saludar poder disfrutar un café como los que nos compartió don Javier o nos compartía yo creo que vamos a extrañar esos cafés de los sábados don Javier entonces no sé cómo vas a hacer para seguir compartiéndonos esos cafés pero ya personalmente ya presencialmente tomarnos ese café entonces los esperamos los esperamos en nuestro evento presencial poderlos saludar poder compartir y los que no estamos pendientes de seguir aquí virtual también tenemos el taller de régimen simple entonces totalmente invitados a seguir compartiendo al doctor Juan Fernando las gracias por estos espacios y a todo el equipo al doctor Albert o equipero aquí de este de este proyecto de este evento y a cada uno de ustedes muchísimas gracias muchas gracias a cada uno de ustedes les esperamos en próximos eventos como decía la doctora vamos a estar en tres ciudades queremos allí saludarles queremos allí compartir con ustedes presencialmente porque a mí personalmente me gusta más lo presencial que lo virtual aunque lo virtual da muchas como ya y todo pero no hay nada más que lo presencial porque lo presencial uno puede compartir con las personas se pueden hacer relaciones se pueden crear nuevas alianzas nuevos proyectos entonces los esperamos y mil mil gracias a cada uno de mil mil gracias recuerde que ahí van a tener todo el material recuerde que estamos para servir somos una familia y que se vienen grandes cosas se vienen grandes cosas para toda esta unión para toda esta asociación de contadores virtuales que nos queremos hacer sentir porque el compromiso de nosotros por global contable es servir servir con calidad servir con la experiencia que ha adquirido por todos estos años la firma global contable y estamos siempre agradecidos agradecemos a Dios le agradecemos a cada uno de ustedes por su participación entonces Dios los bendiga Dios los guarde Dios los llene de sabiduría y que se le abran nuevas puertas nuevas oportunidades y que venga una reingeniería para las empresas de ustedes y que a partir de ustedes a partir de hoy ya no se van a dejar como decía el compañero Ronald no se van a dejar esto meter terrorismo sino antes van a ser ustedes parte de la solución van a ser parte de los que van a dar recomendaciones para que crezca la economía desde nuestro puesto de trabajo en este país y en esta ciudad entonces hay que dar los micrófonos abiertos si quieren seguir saludando al doctor Juan Fernando y mil gracias listo doctor Juan Fernando listo no muchas gracias Alberto muchas gracias doctor Juan Fernando muchas gracias a todos por su ahí por el chat están escribiendo bastantes deseamos leer todos los mensajes y que chévere que todos son de agradecimientos de satisfacción yo creo que es lo que resaltamos en este en esta clausura es más lo que se recibe las cosas negativas son muy mínimas todas las vamos solucionando con el paso y que rico poder leer cada mensaje de agradecimiento a todos a todos los speakers por tan excelente jornada doctor Juan Fernando esto bendiga a Rosy a Albert y a Albert por tanto trabajo que ha tenido este diplomado y que ustedes han estado en toda esa logística en todo ese trabajo en el fondo que están haciendo allí y gracias a todos somos una una familia de colegas donde de verdad uno se siente aquí distinto el grupo de estudios tributarios la gente que nos reunimos aquí en Global Contable no es solamente para reunirnos a estudiar sino que además nos sentimos cercanos porque somos como si fuéramos los contadores no alineados digo yo el gremio el gremio que estamos formando acá es muy clave ahí con una cordial invitación a mirar esa esa conferencia o esa charla que hice ayer con actualícese sobre la colegiatura profesional acaba de salir el proyecto me acaba de salir ya radicado en el congreso le cambiaron toda la parte donde decía que pues el proyecto anterior decía que hay que pagar hay dos proyectos uno de la junta y otro del consejo el de la junta decía que hay que pagar el 1% acaban de radicar el del consejo técnico y ya no dice que haya que pagar bueno ese decía que hay que pagar por una cantidad de cosas afiliación por membresía mensual por expedición de certificado una cantidad de cosas y acaba de salir el proyecto pues para que lo tengan en cuenta y ahora simplemente tienen un parágrafo que dice artículo 3 paragrafo los aportes económicos dependerán de la resolución que emita la misma colegiatura es que está muy pendiente nosotros estamos aquí mucho trabajando por la profesión para evitar este tipo de cosas creo que nosotros más que un grupo de estudio es un colegaje una amistad y una defensa por la profesión y a eso es que estamos invitados a que nos reunamos hagamos los encuentros también presenciales que trajemos por la profesión porque nosotros los que somos enamorados de esta profesión de lo contable y de lo tributario estamos aquí simplemente por eso porque nos gusta por amor por cariño y eso es lo más importante que estemos aquí como por pasión a la profesión entonces Dios los bendiga a todos muchísimas gracias gracias y felicitaciones a todos próximamente ya les comparto donde descargan su certificado y nada nos vemos en la próxima mil bendiciones para todos amén muchas gracias creo que los vamos a enseñar los viernes y sábado van a ser difícil la programación bendiciones bendiciones feliz día bendiciones gracias William gracias a los speakers muchas gracias Fernando y con eso que tú acabas de gracias